México le teme al éxito, porque podría acodearse con las economías más grandes del mundo, pero no se atreve, ya que se resiste a invertir en ciencia y tecnología. En 2019 apenas le metieron 11 mil millones de pesos frente a los 476 mil millones de dólares que invirtió Estados Unidos y los 370 mil millones de dólares que apostó China. México, en vez de darle solución, hizo lo contrario, pues hace unas semanas el Congreso aprobó eliminar al Conacyt. El gobierno no debe meter las manos en la ciencia. Soy Cintia López, yo Influyo.